El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Mateo, gloria a ti Señor. En aquel tiempo, algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús, Maestro, queremos ver un signo tuyo. Él les contestó, esta generación perversa y adúltera exige un signo, pero no se le dará más signo que el del profeta Jonás. Tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, pues tres días y tres noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Cuando juzguen a esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la Reina del Sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Palabra del Señor Hay un cuento que se relata a los niños y que es el siguiente Se cuenta que una vez tocaron la puerta de una casa, al mismo tiempo Jesús, la felicidad y la vida eterna. Pero solamente podía entrar uno. Y dentro de la casa la familia discutió quién tenía que entrar. Y el papá dijo, yo quiero ser feliz, que entre la felicidad. Y la mamá dijo, yo quiero vivir siempre, que entre la vida eterna. Pero el más pequeñito de la casa dijo, no, que entre Jesús. Al final entró Jesús, y con Jesús entró la felicidad y la vida eterna. Cuando dejamos que Jesús se meta en nuestra vida, viene la felicidad y la vida eterna. Hoy, el Evangelio nos presenta a Jesús como aquel que es insuperable. Jesús es más que Jonás. Jesús es más que Salomón. Jesús es más que Jonás. Jonás, lo sabemos, que fue un profeta. Jesús es más que un profeta. Ciertamente Jesús es el profeta con mayúsculas. Pero es más que un profeta, es la misma verdad. La palabra, el verbo, que se hace carne por nosotros. Jesús es más que Salomón. ¿Por qué se caracterizó Salomón? Por su sabiduría. Jesús es la misma sabiduría. Y Jesús te da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te hace sabio. Queridos hermanos, en verdad Jesús es insuperable. Y la felicidad, la vida plena, solamente podemos tenerla si acogemos en nuestra vida a Jesucristo. Y todas las exigencias morales, se pueden cumplir cuando dejamos que Cristo nos transforme. Porque si nosotros hablamos de la moral y no contamos con Jesús, caemos en el moralismo. ¿Quién puede vivir todos los preceptos si no contamos con Jesús? Por eso, fijémonos hoy en la primera lectura. Hay unas exigencias morales. Hemos escuchado cómo Dios nos habla a través de Miqueas. Y fíjense lo que Miqueas le dice al pueblo. Hay tres exigencias morales. Están al final de la primera lectura. Miqueas le dice al pueblo, nos dice a nosotros, que practiquemos el derecho. Que practiquemos la misericordia. Y que seamos humildes ante Dios. Hay tres exigencias morales. ¿Y podemos vivir estas exigencias morales sin Jesús? No. Jesús hace que practiquemos el derecho. El derecho hace posible respetar al otro. El derecho hace posible que yo considere al otro como lo que es una persona y tenga en cuenta el valor sagrado de esa persona. Quien se ha encontrado con Jesús es respetuoso del otro y defiende los derechos fundamentales de la persona. Por eso es algo totalmente absurdo que alguien que se llame cristiano apruebe el aborto. Es una gran incoherencia. El derecho, queridos hermanos, nos lleva a respetar a la persona humana en todas las etapas de su vida. Si yo he dejado que Cristo me transforme, yo cuido siempre que se respete a toda persona humana. Al que está sano y al que está enfermo. Al pobre y al rico. A todos. Porque no se discrimina a nadie. La segunda exigencia que hemos escuchado hoy en la primera lectura, ¿cuál es? Praticar la misericordia. Tenemos que ser siempre para los demás el buen samaritano. Sabiendo que el buen samaritano es Jesucristo. Si nosotros invitamos a Jesús a lo largo del día, vamos a practicar la misericordia. ¿Cuántas veces les he dicho que hay una pregunta clave para actuar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? A veces nos olvidamos de esa pregunta. Yo el primero. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Jesús incomodaría a esa persona? Queridos hermanos, qué importante es este criterio cristológico. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Así vamos a practicar la misericordia. ¿Y cuál es la tercera exigencia que hoy nos pide Miqueas? Ser humildes delante de Dios. Queridos hermanos, invitemos a Jesús manso y humilde de corazón. La humildad es tan importante que San Agustín decía, quieres ser santo, ser humilde. Quieres ser más santo, ser más humilde. Quieres ser muy santo, ser muy humilde. Y la humildad me lleva a Jesucristo. Él es el criterio, es el referente. Si no hay humildad, no hay nada. El humilde obedece, por ejemplo, lo que dice la Iglesia. No está haciendo sus caprichos, no forja una religión a su medida. Qué importante es la humildad. Vamos a pedirle hoy a la Virgen Santísima, a nuestra Madre, que nos ayude a dejarnos transformar por Cristo. Déjate transformar por Cristo. Serás feliz, tendrás la vida plena y podrás vivir todas las exigencias que trae la Escritura. Hoy hay tres exigencias para ser vividas todos los días de nuestra vida. Respetar el derecho, practicar la misericordia y ser muy humildes. Que así sea. Queridos hermanos, Jesús es insuperable. Él trae la felicidad, Él trae la vida plena. Y la moral cristiana se inicia cuando nos encontramos con Cristo. Él es más que Jonás, es más que Salomón. Si nos dejamos transformar por Cristo, vamos a cumplir todas las exigencias morales. Hoy en Miqueas, en Miqueas 6.8, si la memoria no me falla, aparecen tres exigencias. Practiquen el derecho, practiquen la misericordia, sean humildes. Todo esto será posible si yo me dejo transformar por Cristo. Si me dejo transformar por Cristo, voy a respetar al otro, voy a defender los derechos de las personas. Voy a ser defensor de la vida. Si me dejo transformar por Cristo, voy a ser misericordioso, no voy a incomodar a los demás. Si me dejo transformar por Cristo, seré humilde, de verdad humilde. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a dejarnos transformar por Cristo. Él es el que trae sentido a nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma. San José, ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros.